Hablando de críticas, resulta ser que Kimberly, la más preciosa, que ahora va a actuar en aventurera, no, en, perdón, en perfume de gardenia. Perfume, perfume. Exacto, es que las dos entran al mismo tiempo, ¿no? Y realmente, pues, son competencia. Entonces, a donde le toca ir es a perfume de gardenia. Pero, pues, dice que las críticas de lo que le vayan a decir sobre su personaje o actuación no le importan, que le hacen más fuerte. ¿Y qué opina de si debe o no prepararse ahora en esta nueva oportunidad en cuanto a la actuación? Vean lo que dijo. Aunque Kimberly, la más preciosa, ahora será parte del elenco de la próxima obra de perfume de gardenia, confesó que no ha tomado preparación para su personaje y es que dijo que no lo necesita. Pues, la verdad, me siento súper feliz porque, pues, voy a estar con mucho talento de, pues, de una trayectoria ya muy larga, de años y profesionales. Y, pues, la verdad, estoy súper contenta de estar aquí bajo la producción de Omar Suárez. ¿Te has estado preparando todo este tiempo? ¿Perdón? ¿O te has estado preparando precisamente? Que yo no me preparo, simplemente ya cuando estoy yo ya en el escenario, ya soy yo Kimberly y el papel que me toca. No, creo que yo no lo ocupo, porque hasta eso los productores, obviamente, llevo el guión que me dan y me dejan ser un poco yo. Porque luego, 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 se ve cuando ya estás bien estudiada y eso. Y, obviamente, pues, con el talento que voy a hacer, quizás ya han, digo, ya son artistas de, pues, ya han estado en estos casos. Y, pues, yo digo, no soy profesional, pero, pues, me gusta la actuación. Y es que, aunque fue cuestionada sobre las críticas que podría recibir por no prepararse como los otros actores, la influencer así contestó. Fíjate que a mí la crítica no me importa, al contrario, me favorece. Me favorece porque, pues, la persona que más critica es la que más opina. Y, pues, de esa gente he crecido. He crecido y, pues, ahora sí que yo hago lo mío para que la gente quede satisfecha y la que critica, pues, ya se va con el sabor. Pues, ahora sí que si es amargada, pues, se va amargada. Y si llega amargada y le gusta mi actuación en el momento, pues, me recomiende. Kimberly, la más preciosa, interpretará el personaje de la mejor amiga de Gardenia. Pues, mira, la verdad, soy la mejor amiga de Gardenia. Soy la mejor amiga de Gardenia, que, la verdad, va a estar muy padre. Y, pues, no, tienen que ir todos y, pues, invitemos a mucha gente para que vaya. ¿Y quién es Gardenia? Ay, no sé. No, no. Soy su mejor amiga, pero... ¿Ustedes quieren que me deje de ella? Pues, está en eso. Todavía allá andan varias, sí, pero, pues, la verdad, ni he mandado WhatsApp, hermana, para preguntar. Pues, es buena actriz porque sí dice que no sabe. Yo le creo. Bueno, pues, como que no quiso dar detalles para no entrar en problemas. Y este tema de... Entonces, más bien no es un personaje, ¿no? O sea, más bien va a salir de aquí. Va de ella. Ajá. O sea, va a dar sus textos y todo, pero poniéndole su personalidad. La verdad, que ahí, pues, se entiende, evidentemente, el tener a un personaje como Kimberly, porque, pues, lo que necesitas es taquilla y para la gente que le gustan las redes, pues, ya van a ver a Kimberly. Y tiene una naturalidad muy buena, la verdad. También, o sea, que es muy cómica. Cae muy bien. Cuando estuvo aquí... Sí, es natural. Pero yo creo que una obra con tantas estrellas y con un texto, pienso que sería peligroso exponerse con la improvisación de alguien. Pero yo creo... Según yo. Yo imagino que lo único que diría es ven, Gardenia, y ya, se nos acabó. O sea, a lo mejor... ¿Dónde estás, Gardenia? Yo sí estoy lista para sorprender. Dejarme sorprender, porque a mí me parece que ella tiene mucho para improvisar.